El Ministerio Público del Callao está informando que incorpora a José Luis Luna Morales en una investigación por crimen organizado y corrupción. Lo que informan es que la Fiscalía lo está investigando porque habría simulado contratos para justificar el pago a tres ex consejeros del CNM que influyeron en la selección del jefe de la OMPE. Por los hechos que se le investigan de acuerdo a la hipótesis fiscal como miembro de una organización criminal que estaría integrada por su padre, Luis Luna Morales, habrían pagado a ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para que influyan en el proceso de selección del jefe de la OMPE del 2017, donde resultó ganador Adolfo Magno Castillo Mesa, para lo cual Luna Morales, en su calidad de gerente general y presidente del directorio de la Universidad Telesub, habría simulado contratos de cesión de derechos y auspicio de obras jurídicas para justificar el dinero entregado a los ex consejeros del CNM. Esa es la hipótesis que maneja la Fiscalía, motivo por el cual lo ha incorporado a esta investigación. Según la disposición fiscal, Luna Morales va a ser investigado por el presunto, por ser coautor del delito de crimen organizado y también porque habría cometido el delito de cohecho activo específico en agravio del Estado. Cabe precisar, también informan que en el 2020 el Ministerio Público tuvo que suspender esta investigación porque Luna Morales en ese momento gozaba de inmunidad parlamentaria al haber sido elegido congresista y posteriormente la Fiscalía tuvo que resolver cuestionamientos que hizo su defensa sobre el caso. Reiteramos entonces, el Ministerio Público del Callao incorpora a José Luna Morales en una investigación por crimen organizado y corrupción.